Burgos ya cuenta con su segundo plan de generación de empleo y ayudas sociales dentro de la mesa del diálogo social. El alcalde Javier Lacalle, el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de la Ciudad Miguel Ángel Benavente y los representantes provinciales de comisiones obreras IUGT Fidel Velasco y Pablo Fraile han firmado este martes el acuerdo. Se trata de un ambicioso plan que contempla un presupuesto de 4 millones de euros de aportación municipal con el que se prevé llegar al menos a 500 trabajadores de la capital burgalesa. Es un acuerdo que va a beneficiar a casi 500 personas, 500 trabajadores de la ciudad. Seguimos hablando de los dos años. A casi 500 trabajadores y sobre todo también que va a ayudar a decenas de familias con especiales necesidades desde el punto de vista de recursos sociales inmediatos y básicos para el día a día de esas familias. El acuerdo que contempla una serie de medidas dirigidas a potenciar el desarrollo económico y la generación de empleo en el municipio prevé una aportación mínima de 600.000 euros del total presupuestado para medidas de apoyo a las personas en situación de urgente necesidad y acciones de promoción industrial. En primer lugar el plan contempla una serie de medidas dirigidas al fomento del empleo para colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral como jóvenes, personas con discapacidad o en situación de exclusión social. Para ello se prevé mantener y reforzar los convenios para la contratación de personas con discapacidad entre otras cuestiones. El acuerdo también contempla medidas de apoyo a empresas de inserción para la contratación de jóvenes no cualificados así como la creación de equipos de inclusión social. Una de las novedades del plan es que los contratos se realizarán a jornada completa y que se recogen medidas de acción positiva del empleo para las empresas privadas que gestionan servicios municipales en la ciudad. También prevé medidas de estímulo de la actividad económica de las pymes y ayudas extraordinarias y de urgente necesidad para atender a colectivos con especial vulnerabilidad social y apoyo a personas en situación de grave necesidad. Finalmente contempla medidas de promoción industrial y de capacitación profesional en el sector de la edificación y la obra civil.